Yo soy Jesús Gama, habitante de la comunidad de Guanapa 2, calle 4. Mediante la presente queremos llegar a las autoridades competentes en cuestiones a un problema que tuvimos recientemente en el mes de diciembre referente al cambio de una tubería en la calle 4 por cuestiones de las cloacas, un tubo que estaba caído. Las autoridades competentes vinieron, hicieron el trabajo el 18, abrieron las calles, pero referente a eso dejaron el trabajo a media hasta. Nosotros como comunidad pedimos el apoyo como tal para tratar de arreglar esto y entre nosotros mismos hicimos el arreglo prácticamente total de lo que habían dejado sin culminar. A esta hora tenemos nosotros la problemática del asfaltado y conclusión de este trabajo que verdaderamente nos perjudica mucho. Queremos que por favor las autoridades competentes, ya sea Hidro Andes, Alcaldía, Gobernación, por favor nos actualicen nosotros. En cuestión del asfaltado para dicha obra porque verdaderamente tenemos lugares acá como si no usito, tenemos un ambulatorio que verdaderamente se ve perjudicado y no solamente habitante ellos sino que también habitante de nuestra comunidad que transita a diario día, noche y tarde por esta calle. Por favor se le agradece en nombre de la comunidad al que tenga que ver competentemente en esto, de que por favor nos auxilien, nos ayuden y nos den la ayuda que se necesita para construir esto. Es una obra verdaderamente que no se esperaba que no se terminara de concluir pero llegó el momento y a nosotros mismos nos tocó hacerlo porque verdaderamente no vimos respuesta. Pero en esto le queremos por favor, encarecidamente, de corazón, a todos, vengan, a quien sea, no importa la institución que sea, solamente pedimos el asfaltado para esta calle. Muchas gracias. Gracias.